El joven deportista Martín Merlo, de 17 años, jugará desde el 17 al 19 de marzo en el 32º Torneo Provincial de Menores y Juveniles y Campeonato Internacional de la Cumbre, organizado por la Federación de Golf de la Provincia de Córdoba y la Asociación Argentina de Golf. El evento contará con la participación de todas las escuelas de golf de los clubes federados del país y representantes internacionales de Chile, Ecuador, Perú, Uruguay y la Federación Paulista de Brasil. Martín, quien en este momento está décimo en la provincia en un ranking muy nutrido y exigente, agradece la colaboración y apoyo de Atos, de Begrano y de la familia Santarelli. El joven realiza sus entrenamientos diarios en el campo de golf de dicho complejo. Atos, de Begrano y de la familia Santarelli